A ti papá, que eres la persona más maravillosa de la Tierra. A ti, que junto a mamá supiste estar siempre a nuestro lado, al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y queremos con tanto amor y tanta dulzura, aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo. Pero tú siempre estabas y estás ahí, a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, en nuestras alegrías y tristezas, en los problemas y nuestras dichas. Por eso a ti papá, en esta fecha especial, quiero enviarte un fuerte abrazo y decirte que eres el mejor padre del mundo. ¡Feliz día papá!